Atención también a los padres, una vez más la FDA alertó que un nuevo reto en TikTok puede llegar a ser mortal para el que lo practica. Escuchen esto, se trata del reto para preparar un pollo con NyQuil. ¡Qué asco! Así es, la idea es usar este medicamento para la tos como si fuese adobo. ¡Uy! La FDA calificó el desafío del pollo NyQuil como una tontería. Además, explicaron que hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades. Incluso si no te comes el pollo, inhalar los vapores de este medicamento mientras se cocina podría causar altos niveles del medicamento y que entren en tu cuerpo dañando tus pulmones inmediatamente. ¡Qué locura! Ya no saben qué inventar. Ahora sí me siento alejada de la generación Z o de cualquier loco que haya inventado eso en TikTok. Que lo hagan por likes. Además, ¿por qué? ¿Se lo quieren comer? Por baboso. O sea, ¿por qué lo harías? Porque estás desperdiciando una muy buena pechuga de pollo y un muy buen jarabe de la tos. No entiendo por qué. Es que cuando lo queman supuestamente se convierte como en una droga mucho más potente. Ahora, ¿para qué necesitan el pollo? Esa es la parte que te quiero. No, ¿para qué hacen estos retos que arriesgan su vida? Yo no entiendo nada, de verdad, porque no es la primera vez que hacen un reto peligroso. Hay una lista enorme y cantidad de personas que han fallecido por hacer esos retos. No entiendo cómo TikTok o los Reels o lo que sea permitan los challenges, todos los retos. Total. Y más cuando bloquean absolutamente todo lo demás. Exacto. Es moral. Cuando tú das la explicación, cuando tú preguntas por qué lo hacen, es justamente, y volvemos al otro tema, porque es una droga, porque te pone... Porque te vuela, porque sientes todo, porque te duela. ¿Con el pollo? Porque el pollo, el pollo, el pollo, el reto, el pollo cocinado, con el nai, cuidado de esa cosa. Pero no se lo come. Sí, claro que te droga, por supuesto. Sí, sí te droga, incluso los vapores te pueden drogar también. No, pueden ser tóxicos, pero no se lo comen, según yo. Bueno, la gente sí se come los brownies que tiene la marihuana. Sí, es la misma cosa. Alex, se lo comen y se duermen, y quedan como muertos. Miren, no, aquí noto una energía, y hoy es el Día Mundial de la Paz. Es serio. Así que vamos, por favor, vamos a meditar un poco, vamos a una pausa, y continuamos la conversación. Pero mire, sin pollo, y sin nai, y sin marihuana, amigos. Gracias.